Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Seguimos con los refranes, ya tengo la invitada aquí, Armín. Armín, ¿cómo estás? Bien. ¿De dónde viene? De Caguas. De Caguas, Armín. ¿Viste cómo es la situación? Yo digo la primera parte del refrán, usted la termina, ¿ok? El más refranes que tenga correcto se lleva 200 dólares gracias a MMM. ¿Estás preparada? Vamos a tener un minuto 30. Si no te lo sabes, me puedes ir paso. ¿Está bien? ¿Preparada, Armín? Buena suerte. Ya. ¿Sarís de Guatemala para meterte? En Guatapeor. Correcto. Las desgracias. No vienen solas. Correcto. ¿A buen entendedor? Pocas palabras bastan. Correcto. Hablando, la gente. Se entiende. Correcto. Hay que darle. Paso. El beneficio de la duda. Próxima. Lo prometido. Es deuda. Correcto. Si no es Juan. Es Pedro. Correcto. Cría fama. Y acuéstate a dormir. Correcto. Dios se aprieta. Pero no ahoga. O no aholca. Correcto. La fe. Mueve montaña. Correcto. Lo que no conviene. Paso. Mientras haya vida. Paso. Al mejor cazador. Se le va la liebre. Correcto. El hombre propone. Y Dios dispone. Correcto. Tragando aunque. Paso. Próxima. Se hace. Paso. Más vale algo. Paso. Descubrí con los ojos. Paso. Próxima. Hay que coger al toro. Por los cuernos. Correcto. El que tiene hechas. No tiene sospechas. Correcto. El vago. Trabaja doble. Correcto. La codicia. Tiempo. Hasta ahí. Armin quédate ahí porque tú eres la ganadora de los refranes. Te llevaste 200 dólares. Felicidades. Gracias a MMM. Armin. Te llevaste los 200 dólares. Mi amigo Edgar. También lo hizo muy bien pero Armin fue la ganadora. Y mira quién está. Y nos vamos con el carrito de compra de nuestra buena gente de Selectos. El preferido del pueblo es Supermercados Selectos. Óyeme. Maribel vaya al micrófono. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿De qué pueblo vienen? De San Juan. De San Juan. Mira Maribel yo tengo el carrito de compra aquí repleto de productos de nuestra buena gente de Selectos. Yo quiero que usted se lleve este carrito repleto. Así que yo le voy a dar la oportunidad que gracias a Selectos y Clorox que te invitan a probar las irresistibles fragancias de Mistolín. En sus nuevos tamaños, frescura de la banda, música en primavera y alegra tu día. Fragancias de larga duración con el poder de Clorox hechos en Puerto Rico. Tus aliados en el hogar hechos en Puerto Rico. Maribel. Chequeate el carrito. Dale para adelante y para atrás. Taza el peso del carrito. Vamos a ver. Yo necesito que ese carrito llegue aquí al mismo centro de esta marca. Si se queda exactamente en el mismo centro de la marca, mi amiga, usted se lleva todos los productos. El carrito completo. Está bien para allá, para su casa. Preparada. A la cuenta de tres. A la una. A la dos. Ay, ay, ay. Y a la tres. Nos fuimos. Duro, duro, duro. Vamos. Ay, 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 ay. No. Maribel. Tírate otra vez, dale. Dale. Vamos, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ya lo mediste. A la cuenta de tres. A la una. Vamos. A las dos. Vamos. Y a las tres. Más durito. Ahora es. Solito. Solito. No, no pudo ser. Gracias por haber participado, mi amor. Oye, Adolfo. Adolfo, ven acá. ¿Qué pasó? Ahorita tengo la llamada por el tiro ganador por dos mil dólares. Quiero que todo el mundo esté en su casa pendiente porque cuando yo pida la llamada, usted va a venir con nosotros y si es su llamada, va a escoger uno de nosotros que tire el tiro del canasto hasta dos mil dólares. Así que tiene que estar pendiente al 641-2178 en el momento que lo digamos. Pero ahora ya yo estoy listo, JD. Nos vamos con los niños. Nos vamos con mis primeros mil dólares. Sigan participando por sus primeros mil. ¿Quién pasará a la próxima ronda? Ya tengo aquí los cinco participantes. Hoy son chicos todos. Yare, ¿cómo estás? Número uno. Bien. ¿De qué pueblo viene Yare? Curabo. ¿De dónde? Curabo. Sí, Curabo. Perfecto, bienvenido. Yomal, ¿cómo estás? Bien. ¿De dónde viene usted? De Carolina. De Carolina, muy bien. Kiman. Kiman, ¿cómo estás? Bien. ¿Y usted, de qué pueblo nos visita? De Arecibo. De Arecibo, perfecto. Raúl, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Con quién andas por ahí hoy? Con mi hermana, mi cuñado y mi mãe. Ah, que viene con el combo de la familia. Muy bien. Ricardo, ¿cómo estás? Bien. ¿De dónde viene, papá? De Caguas. ¿Y cuántos años tienes? 14. 14 años, muy bien. ¿Qué grado estás? Noveno. El noveno. Bueno, chicos, atención. Yo tengo hoy tres categorías y tres preguntas para cada uno. Al final, el que esté alante, el que esté alante en esas tres preguntas pasa a la próxima ronda. Si hay un empate, sigo con los que estén empatados hasta buscar un ganador hoy. ¿Claro? ¿Listos? Buena suerte a todos. Mis primeros mil dólares. Comenzamos con el número uno, Jared. Jared, buena suerte. Jared, ¿cuántos años tú tienes? 18. 18. Perfecto. Lo dicen todos fuertecitos al micrófono, ¿ok? Cuando le haga la pregunta. Vamos allá. Nos vamos con las capitales del mundo. Jared. Silencio total en el estudio. ¿Cuál es la capital de Grecia? A. Atenas. B. Corinto. C. Argos. A. A. Atenas. ¿Y eso es? Correcto. Yomar, voy contigo. ¿Cuál es la capital de Italia? A. Milán. B. Roma. C. Venecia. B. B. Roma. ¿Y eso es? Correcto. Kivan. ¿Cuál es la capital de El Salvador? A. Santa Ana. B. San Salvador. C. San Miguel. C. C. San Miguel. Y eso es? Incorrecto. Era San Salvador. Raúl, número cuatro. Voy contigo. Juega en su casa. ¿Cuál es la capital de Ecuador? A. Guayaquil. B. Cuenca. C. Quito. B. B. Cuenca. Y eso es? Incorrecto. La correcta era Quito. Ricardo. Ricardo. Voy contigo. ¿Cuál es la capital de Jamaica? A. Fort Antonio. B. Kingston. C. Negril. B. 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 Y eso es? Correcto. Kingston. Próxima categoría. Nos vamos con cognomentos de los municipios. Jared, número uno. ¿A qué municipio se le conoce como la ciudad del Vaticano? A. San Germán. B. Arecibo. C. Aguada. C. C. Aguada. Y eso es? Correcto. Aguada. Número dos. Yomar. ¿A qué municipio se le conoce como la ciudad de las aguas claras? A. Aguas Buenas. B. Rincón. C. Culebra. A. A. Aguas Buenas. Y eso es? Correcto. Aguas Buenas. Quimam. ¿A qué municipio se le conoce como la ciudad del cooperativismo? A. Aguadilla. B. Isabela. C. Quebradillas. ¿A qué municipio se le conoce como la ciudad del cooperativismo? B. B. Isabela. Y eso es? Incorrecto. Enlace. Quebradillas. Raúl. Voy contigo. Número cuatro. ¿A qué municipio se le conoce como la tierra del río Encantado? A. Las Marías. B. Florida. C. Maunabo. La C. La C. La C. La C. Maunabo. Y eso es? Incorrecto. Es Florida. Ricardo número cinco. Voy contigo. Ricardo de Caguas. ¿A qué municipio se le conoce como la ciudad del viví? A. Maricao. B. Orocovis. C. Utuado. B. 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 Y eso es? Incorrecto. Utuado. Próxima ronda para los cinco. Nos vamos con las banderas del mundo. Jueguen en su casa. Número uno, Jared. ¿De qué país es esta bandera? A. Austria. B. Estonia. C. Dinamarca. A. A. Austria. Y eso es? Correcto. Yomar, número dos. ¿De qué país es esta bandera? A. Angola. B. Singapur. C. Túnez. C. C. Y eso es? Correcto. Número tres. ¿De qué país es esta bandera? A. Pakistán. B. Vietnam. C. Marruecos. B. 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 Y eso es? Correcto. Vietnam. Raúl. ¿De qué país es esta bandera? Esta bandera? A. Tailandia. B. Paraguay. C. Mauricio. A. A. Y eso es? Correcto. Tailandia. Ricardo. ¿De qué país es esta bandera? A. Malasia. B. Liberia. C. Estados Unidos. Liberia. Liberia. Y eso es? Correcto. Liberia. Jared y Yomar pasen al frente. Un paso al frente. Kivan, Raúl y Ricardo. Cada uno recibe certificado de 50 dólares de lápiz papel ubicado en Montemar Plaza. Además certificado de altitud trampolín para los tres son ganadores. Tienen certificado de 50 dólares cada uno. Pueden pasar a su área. Gracias por estar con nosotros. Pero, ustedes dos nos vamos en un duelo ahora. Vayan a sus posiciones. Necesito saber quién es el que pasa la próxima ronda por los mil dólares. Duelo a eliminación. Jared, comienzo contigo. Tecnología. Jared, ¿en qué año se considera que fue lanzado el primer celular Touch? A. 1998. B, 2007. C, 2000. A. A. Y eso es? Incorrecto. Era la B, 2007. Yomar, voy contigo. ¿Qué significa la abreviación PDF en informática? A. Portable Digital Form. Portable Document Format. Y la C. Portable Device Format. B. B. Correcto. Yare, tiene certificado de 50 dólares de lápiz papel, pero Yomar pasa la próxima ronda. Pasa al frente, Yomar. Usted pasa la ronda por los mil dólares. Yo voy a ir a pausa. Vengo rápido. Este es Puerto Rico ahora. Va por los mil. Excelente, Yare. Vengo rápido. Quédate ahí que vengo con la neverita. Pisao. Ahora que... 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 Gracias por ver el video.